Muy buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida al webinar Analítica de Datos Centrada en el Usuario a cargo de Educación Ejecutiva de UTEC. El día de hoy nos acompañan Christophe de Grey. Él es Managing Director de Nexus One y Profesor de Analytics Storytelling en UTEC. Y nos acompaña también Carlos Calderón, quien es Director de la Academy de Data Science en UTEC, CEO de Data Thinking y socio fundador de Living Digital, la cual es la plataforma de líderes para la transformación corporativa más relevante del país. Le damos las gracias y la bienvenida a Carlos Christophe. Y bueno, para no sobrecargar la red, les pedimos que por favor todos mantengamos las cámaras bloqueadas y los micrófonos en silencio hasta el final del webinar, donde les pasaremos también una encuesta para que por favor puedan darnos sus observaciones sobre la misma. Y al final serán respuestas también, serán respuestas las preguntas que puedan tener, las cuales agradecemos que puedan ingresarlas por el chat, bajo la visualización de todos. Muchas gracias, los dejo con Carlos y con Congreso. Muchas gracias, Wendy. Buenas tardes. Hola, Christophe. Qué gusto verte y tenerte aquí con nosotros. Un placer y muy buenas tardes también con todos los que ya están conectados. Bueno, primero que nada, deseando que todos estén bien de salud en estas semanas de confinamiento que ya esperemos que terminen pronto y que, bueno, que lo que venga hacia futuro sea manejable por todos nosotros. Y justamente tratando de dar un contexto a la temática de la cual vamos a hablar hoy día, quería robarles unos minutos para luego inmediatamente dejar a Christophe, que es el plato de fondo y que nos tiene un tema interesante para compartir y conversar hoy día. Hablarles un minuto de la Academia de Ciencia y Datos de UTEC, que, bueno, dicho sea de paso, en contextos como este, el mundo de la ciencia y datos se está volviendo muy relevante, cada vez más relevante. Entonces les voy a compartir unas láminas para darles la bienvenida en nombre de UTEC y de la Academia de Ciencia y Datos. Un espacio de aprendizaje que hemos estado, ha estado evolucionando, eso tiene un par de años de trabajo, de la cual también, por supuesto, Christophe forma parte. Tiene una evolución natural, es decir, hemos ido aprendiendo en el camino a partir de un programa que decidimos lanzar hace dos años y que ha ido empujándonos a formar este espacio de aprendizaje, como dije, que es la Academia de Ciencia y Datos e Inteligencia Artificial, que hemos inaugurado este año. Básicamente, con la Academia lo que estamos pretendiendo es cubrir todos esos espacios que se están generando en las brechas de la demanda de profesionales con conocimientos que permitan, digamos, acelerar la adopción de las nuevas formas de creación de valor, ¿no? En este caso, fundamentalmente, a través del uso intensivo de datos, analítica y creación de valor con una serie de conocimientos, como ustedes pueden ver acá. Nosotros tenemos un postulado holístico de lo que significa la ciencia de datos, que va mucho más allá, digamos, de lo que comúnmente se conoce como ciencia de datos, que sin duda tiene que ver con la estadística, con las matemáticas y con el código, con la programación informática. Nosotros, después de algunos años de estar trabajando en esto, hemos incorporado como parte fundamental de los conocimientos de un científico de datos, el entendimiento del negocio, ¿no? Las capacidades, las habilidades blandas que permitan desarrollar un nivel de empatía muy importante de este tipo de profesionales. La ética, por supuesto, la ética de datos y la ética aplicada a la inteligencia artificial, pero todo ese conjunto de conocimientos, digamos, con una orientación muy firme hacia la solución de problemas, ¿no? Entonces, eso nos permite formar científicos de datos de nueva generación, llamémosle así, mucho más orientados al negocio y a la creación de valor, ¿no? Que creemos que es lo que el mercado, no solo peruano, sino el mercado a nivel mundial, está pidiendo cada vez más. Este es básicamente los contenidos que nosotros incorporamos en todos los programas que están dentro de la academia. Algunos de ellos son conocidos, ustedes deben haber escuchado ya de Data Science for Business, que ha sido, digamos, sigue siendo nuestro buque insignia y que ni siquiera COVID ha logrado detenernos. Hemos continuado en un formato remoto, digamos, el programa ha continuado y van a haber versiones futuras en las próximas semanas, lo vamos a anunciar. Acabamos de inaugurar este lunes, o sea, hace cuatro días hemos inaugurado la versión también blended, una versión más corta del programa, una versión express, llamémosle así, del programa, que también ha tenido una muy buena acogida y por primera vez, además, nos ha permitido llegar a lugares muy lejanos. Como anécdota nomás, les cuento que nos sorprendió un ingeniero geólogo, está llevando el programa, está en Minsur, estaba instalado en Arequipa, en una mina a 4.800 metros de altura y desde ahí estaba llevando el curso. Había otra persona que está en la ciudad de Quito también, así que poco a poco, digamos, nuestros programas, nuestros cursos están siendo cada vez más difundidos con este objetivo que les hemos compartido, ¿no? Más o menos para que vean el perfil de las personas que participan en nuestros programas, es que dicho sepas o van con el propósito del trabajo que hemos hecho, no todos requieren un perfil técnico, nuestros programas tienen periodos de un espacio de propedéutica, digamos, que permite la nivelación de los conocimientos y luego el abordaje ya de conocimientos un poco más complejos que finalmente derivan en la formación de un científico de datos, ¿no? No les quiero robar más tiempo, simplemente quería compartirles esto, estos son los pilares que sostienen nuestro portafolio de productos, ¿no? Abarcamos una amplia gama de conocimientos que van desde las partes más técnicas o más sofisticadas en la parte técnica, llamamos así, data management, con todos esos conocimientos, hasta la monetización. Y justo de eso vamos a hablar hoy día un poquito más y por eso con Cristóv vimos por conveniente tener este espacio, ¿no? Cristóv es un experto, tiene muchos años en esto, él es ingeniero electromecánico pero ha estado en el mundo de la consultoría, aquí en Perú y en otros lugares y finalmente en los últimos años tiene ya su propia consultora y tiene mucha experiencia en la práctica, ¿no? Trabajando con empresas y él, bueno, y la estadística que todos permanentemente revisamos revelan que hay un grado de falla muy grande en los proyectos de analítica, ¿no? Ya antes de COVID, ¿no? Ya teníamos esa incidencia y ahora probablemente con el estrés que está poniendo COVID hacia las áreas de analítica en el sentido de carga de trabajo porque la toma de decisiones se está volviendo cada vez más data driven, ¿no? Está haciendo que este grado de productividad de los proyectos de analítica tenga un estrés, digamos, y la idea de hoy es hablar sobre eso un poco y sobre todo cómo, cómo Cristóv nos va a ayudar a encontrar una ruta de cómo afrontar y cómo productivizar esos proyectos de analítica, ¿no? Entonces, sin más tiempo que les quería robar para darles la bienvenida en nombre de UTEC y de la Academia, los dejo con Christophe de Grif, quien es nuestro invitado de hoy. Adelante, mi querido Christophe. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por su interés, su participación. Gracias también a UTEC por la invitación y a ti, Carlos, por el espacio. La introducción, pues, este, claramente ubica el tema. Estamos en el negocio de transformar data en valor. Yo espero que hoy día podamos dejar de lado todos los retos que estamos enfrentando tan particulares como esas últimas semanas y tener una mirada más hacia el futuro, en particular, cómo vamos a lograr elevar esta tasa de éxito en analítica y, en particular, en transformar data en valor, ¿no? El reto es grande, pero la oportunidad es inmensa, ¿no? Estamos hablando de z-bytes de data a nivel mundial, está creciendo rápido. La digitalización acelerada que estamos conociendo, pues, va a acelerar aún más todo esto. Pero hay un reto pendiente que tenemos, sobre el cual tenemos que trabajar todos, es esta tasa de éxito de transformar data en valor, ¿no? En los, yo diría, 40 minutos que tenemos, ¿cuáles serían los objetivos? Yo creo que vamos a tener y hacer buen uso de su tiempo si entendemos por qué la mayoría de los proyectos de analítica fallan y por qué es importante poner al usuario en el centro para tener mayor éxito. Y vamos a hablar de eso en la parte inicial. Pero luego, rápidamente, vamos a hablar sobre el cómo. Y ahí quisiera compartir con ustedes una metodología que hemos desarrollado y que ha demostrado cierto éxito, en particular con empresas peruanas, en transformar data en valor, sin duda, pero como van a ver, poniendo al usuario en el centro. Esta metodología que vamos a ver es bastante robusta, pues, ha pasado varias pruebas de fuego con empresas exigentes de diferentes sectores, como lo pueden ver, y en aplicaciones tan diversas como marketing, ventas, o supply chain, o inclusive control de fraude. Entonces, yo creo que podemos hablar de una metodología que le puede ser útil. En particular, en aplicaciones donde, para la mayoría de las empresas, la mayoría del valor está, ¿no? Está en marketing, está en ventas, o está en supply chain. Bien. Ahora, antes de arrancar con el contenido, quisiera hacerlo algo interactivo. Si cada uno de ustedes podría compartir con nosotros, a través del chat, su estimación del porcentaje de proyectos analíticos que terminan siendo exitosos, ¿no? Y en exitosos nos referimos en generar valor. En su opinión, estamos hablando de 5, de 20, de 50, 80 por ciento, ¿cuál sería su estimación? 10, 20, 10, 5, 25. Bueno, gracias por su velocidad y su participación. No pretendo tener ahí todo, pero parece que la moda está alrededor de 20 y el promedio por ahí, ¿no? Alrededor de 20 por ciento. Pues, si bien, es cierto, no es una cifra fácil de conseguir, porque entenderán que hay mucho más éxito que fracaso, que son compartidos. Pues, he hecho el esfuerzo de juntar varas fuentes y nuestra estimación es que entre 20 y 35 por ciento de proyectos analíticos son exitosos en generar valor. El resto, o sea, entre 65 y 80 por ciento, no lo es porque o nunca nace o no demuestra impacto o no logra sostener el impacto en el tiempo, ¿no? Esa es la realidad de hoy. Pre-COVID diría el COVID no va a facilitar las cosas porque, indudablemente, estamos hablando de una nueva realidad, ¿no? Ahora, se vuelve muy interesante cuando nos preguntamos por qué fallan la mayoría de los proyectos. Y nos damos cuenta que, en realidad, las causas principales del fallo tienen que ver más con procesos y personas que con tecnología o algoritmos. Lo que sale frecuentemente es que, primero, el proyecto no resuelve un problema relevante para el negocio. Otro, también, es que la aplicación, el proyecto, no se adapta al proceso seguido por el usuario. También relevante es que los stakeholders, llámese la alta gerencia, llámese un colega, llámese un proveedor, en algunos casos u otros, no apoyan el desarrollo, ¿no? Entonces, existen, indudablemente, otros factores, pero esos son los tres que más saben. Y nos damos cuenta rápidamente de que, siendo problemas de personas, pues, si ponemos al usuario de negocio en el centro de lo que hacemos, en vez de poner, tal vez, la tecnología o el algoritmo, probablemente vamos a tener más éxito en trasonar data en valor sostenido. Y es el tema central de hoy, ¿no? Bien. Ahora, una primera pregunta sería, ¿pero quién es el usuario? El usuario está muy bien, pero puede ser un concepto ambiguo. Pues, lo que nos ha funcionado es pensar de la manera siguiente. Pensemos en la decisión que está en juego. Si estamos hablando de un proyecto de pricing, pues, la decisión es, ¿qué precio vamos a definir para tal producto? Si es un proyecto de retención de clientes, es, ¿qué acción táctica, por ejemplo, vamos a tomar para retener un cliente particular? O un grupo de clientes particulares, ¿no? Y, típicamente, en una decisión participan varias personas. Hay la persona quien decide, y la puse ahí, al centro. Pero también, típicamente, hay una persona, generalmente arriba, a nivel jerárquico, quien aprueba la decisión. También hay unas personas, puede haber personas que ejecutan. Y acá, justamente, son fotos que tomamos en un proyecto de control de fraude, control de hurto, donde una persona decide a qué cliente vamos a inspeccionar, porque hay sospecha de fraude. Pero luego, en equipo de terreno, ¿qué va a inspeccionar? Y, en este caso particular, pues, como teníamos que luchar contra el fraude, y que en el equipo analítico, cual hacía parte, pues, nadie era ladrón, como podía entender, lo que hicimos es ir a buscar a la gente de campo que iba a inspeccionar, porque ellos conocían las modalidades de hurto. Y fue fundamental en entender la realidad, lo que necesitamos saber para, bueno, definir variables, features y analítica. Entonces, quien ejecuta puede ser relevante en algunas decisiones, algunos proyectos. Puede haber otras personas, quien recomienda, quien informa también. Y luego, está el cliente. El cliente me van a decir, pues, el cliente no decide. Efectivamente. Pero en algunos casos también puede ser relevante, ¿no? Y pienso particularmente en los proyectos donde queremos mejorar la relación con el cliente. Por ejemplo, un proyecto, como es típico, de retención de clientes, donde es fundamental, pues, hablar con esos clientes. Y, por ejemplo, un proyecto que trabajamos el año pasado de retención de clientes, los talleres, tipo Focus Group, que organizamos con varios clientes, varios segmentos de talleres, han sido fundamentales en entender por qué algunos se iban, algunos no se iban, y así ganar mucho tiempo en la parte analítica en definir, pues, variables, features y tipo de análisis que realizan, ¿no? Entonces, como hablamos de centrarse en el usuario y que hay que definir quién es, yo creo que pensar en la decisión, tal como se lo enseño, y quién participa en la decisión, puede ser muy útil. Y, ojalá, este pequeño modelo lo ayude en esto, ¿no? Cada proyecto tiene su propia lista de usuarios. La idea no es terminar con 10 o 20, solamente los claves, pero definitivamente, y muy probablemente va a ser más de una persona. En los proyectos más sencillos, diría, por lo menos había dos. Había quien decide y, digamos, quién es el dueño del proceso, y luego quién es el responsable del negocio, digamos, ¿no? Típicamente, video management y top management. Y ellos sí deben participar en el proyecto y diría que deben estar en el centro del proyecto. Bien, ahora que sabemos cómo identificar a los usuarios, vamos a entrar ya en el cómo, poquito a poquito. Acá la idea es, y la pregunta es, ¿Cómo vamos a transformar data en valor? Y aquí voy a hablar y voy a suponer que tenemos data gobernada. El tema de data governance es un tema amplio, complejo, fuera de alcance de este e-talk. Y voy a suponer que tenemos ya data con cierto nivel de disponibilidad, calidad, seguridad, en fin, gobernar. Y la idea es ver, bueno, cómo vamos a transformarla en valor, indudablemente poniendo al usuario en el centro. Nosotros utilizamos cuatro lentes. Voy a recorrer ahora cada uno de esos lentes y entrando en cierto detalle, según el tiempo disponible. Recuerden que si tienen pregunta, pues pueden compartirlas por chat y dejaremos un espacio hacia el final. No solamente vamos a ver esos cuatro lentes, pero también vamos a ver cómo se combina. Por eso se cruzan esos lentes, como lo vamos a ver en un segundo tiempo de esta conversación. Bien. Empecemos entonces. Entonces, el primer lente es el Problem Solving. En el fondo, un proyecto analítico resuelve un problema típicamente de negocio. O sea, porque se me van los clientes, no logro retenerlos, porque tengo casos de fraude que me están costando mucho. Es un problema de negocio, indudablemente. Y tenemos que ser capaces de resolver un problema de negocio que es una habilidad cognitiva sumamente compleja. Entonces, tenemos que ser capaces, primero, de definir correctamente el proyecto, luego de generar opciones y seleccionar una mejor opción a priori y finalmente desear. Ahí, por favor, si pueden cortar sus micrófonos, si no, vamos a perder rápidamente el control. Gracias. Sí, por favor. Gracias, Cristóv. Les pido, por favor, si podemos todos poner mute en nuestros micrófonos, así podemos continuar. Perdón, Cristóv, adelante, por favor. Gracias. Bien. Entonces, Problem Solving, vamos a profundizar un poquito, porque es fundamental y, tal vez, exagerando un poco, pero créanme, no creo que es fácil exagerar, voy a poner realmente al usuario en el centro. Para resolver un problema, tenemos que primero definir bien este problema, por lo cual tenemos que investigar. Luego tenemos que resolver, definir una solución a priori y finalmente testear. Investigar, casi por definición, empieza por el usuario. Si queremos entender el problema, hay que hablar con quien lo tiene, o sea, usuario de negocio. Si tenemos un problema de retención de clientes, tenemos que hablar con quien, pues, toma esas acciones tácticas para que no se vayan los clientes. Ahora, sea una entrevista en profundidad, sea una observación en el campo, hay varias técnicas y eso depende del perfil de la persona y del tipo de problema. Pero definitivamente vamos a buscar al usuario dónde está, para entender cuál es el problema de negocio. Y típicamente son varios usuarios. Ahí también nos pueden ayudar analogías. ¿Por qué? Porque el problema que estamos enfrentando, probablemente alguien en el mundo, tal vez en otro sector, lo ha enfrentado de manera similar y ha encontrado una solución. Esas analogías nos pueden ayudar y tenemos que aprovecharlos. Esa etapa de investigación termina con la definición de problema y como se usa mucho modismo en inglés, hablamos de problem statement, que es fundamental. El año pasado, por ejemplo, en un proyecto concreto, recibimos el encargo, todo el equipo analítico del cual hacía parte, de resolver un problema de cobranza. La empresa no lograba cobrar realmente bien. Después de unos días de investigación, hablando con gente de marketing, de ventas y de cobranza, por supuesto, todos key users o usuarios clave, nos damos cuenta que en realidad no había mucho que hacer en cobranza de punto de vista analítico. Que el problema no era la cobranza, el problema era de a quién otorgamos crédito. Se pensaba que había que trabajar con los deudores para que paguen. En realidad, el problema a lo cual que definimos era bien distinto. Era, no, tenemos que decidir a quién damos crédito y a quién no. Si no hubiéramos hecho esta investigación y si no nos hubiéramos dado cuenta de esto, hubiéramos trabajado con problemas de cobranza sin ninguna posibilidad de generar valor y con mucha pérdida de tiempo para todos. O sea que definitivamente y muy temprano en el proyecto podemos definir y hay que definir realmente qué problema realmente queremos resolver. Terminando la investigación, teniendo el problema statement, hay que, pues, buscar una solución. Y ahí pasamos a otro switch donde necesitamos creatividad. Necesitamos primero generar opciones para resolver y eso significa creatividad. Y después hay que pasar rápidamente a análisis para seleccionar la solución que a priori se adapta más a nuestro poder. Y ahí me di cuenta con el tiempo que hay gente que todavía cree que para ser creativo basta juntar unas personas, ponerlos en una sala, dejarles libres de pensar y que por margia las ideas van a fluir. Pues yo creo que rápidamente haciendo esto la gente se da cuenta que no fluyen mucho las ideas menos buenas ideas. Que el brainstorming así libre no es efectivo. Que la clave en general es primero definir las buenas preguntas. Las preguntas claves. Y no hay forma de definir la pregunta clave si no tenemos claro cuál es el problema que estamos abordando. Y es por eso que cada etapa tiene su razón de ser. Entonces hay que generar creatividad. Concesiones de trabajo individuales para identificar preguntas claves en grupo para generar, digamos, pensar juntos, generar opciones y luego analizar según varios puntos de vista analítico, negocio, etc. ¿Qué solución a priori es la mejor? Y ahí termina esta parte de solve en inglés o de resolución de problema. Y empieza la parte de testeo. Testeo es retador en analítica porque tiene por lo menos tres aspectos. Y voy a poner al usuario primero y ya entienden por qué. Primero tenemos que testear que la solución que estamos proponiendo es funcionalmente atractiva para el usuario. Y eso típicamente se hace como un prototipo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es un prototipo en Machine Learning? Eso es un concepto interesante. Hay varias alternativas. Pero por lo menos pongámonos en los zapatos del usuario y hagamos una interfase de usuario. ¿No? Un simulacro de interfase de manera muy temprana para que el usuario para facilitar el entendimiento del usuario que tal vez no entiende mucho de Machine Learning pero entienda por lo menos el output de lo que queremos hacer. ¿No? Eso nos ha funcionado muy bien y permite recibir mucho feedback de valor del usuario. Ahora, el testeo no solamente la funcionabilidad también es la parte tecnológica indudablemente. A veces sea retador también. Netamente analítico y tecnológico y también la viabilidad económica sin duda. ¿De acuerdo? Pero yo diría lo retador que hemos visto ahí es desarrollar un prototipo para aplicaciones de Machine Learning. Ahí a ese creativo le recomendaría por lo menos pensar en la interfase de usuario. Este Problem Solving es a lo largo del proyecto desde la fase inicial y luego ya se trabaja de manera iterativa hacia tener una solución que satisface las necesidades. Por eso anticipando un poco lo que se viene se recomienda trabajar de manera muy ágil para rápidamente testear y así trabajar de manera iterativa. Eso fue el primer lente. El Problem Solving. Segundo lente es el Data Science y Data Engineering. Ahora estoy hablando con un público bien informado, bien formado. No voy a explicar lo que es porque no es necesario. Aquí quisiera insistir sobre el rol de los usuarios en esta etapa de Data Science y Data Engineering. Porque no es solamente el Data Scientist o el Data Engineer que va a trabajar. El usuario te hizo razón de ser en algunos aspectos y trató de visualizarlos aquí. Cuando preparamos la data algunos lo que llaman ETL pues necesitamos sin duda al usuario para definir hipótesis pues de variables que va a necesitar que se traducen en features y finalmente en data. Para no buscar data que no va a ser relevante pues nos orientamos hacia el usuario quien nos ayuda en definir las hipótesis. Después es de correlación o de causalidad también. En algunos proyectos la causalidad nos interesa. Pero también nos debe ayudar para el tratamiento de outliers. Siempre hay errores de la data. La data nunca es perfecta. Estamos de acuerdo. Pero lo que he visto es a veces mucha velocidad en eliminar outliers y muchos data scientists tienen su aplicación preferida para filtrar outliers. Tengan cuidado con esto. A veces los outliers son muy interesantes. A veces los outliers a priori tienen que quedar y a veces los outliers son los que más interesan. Recuerdo muy bien un proyecto que trabajé hace poco de identificación de fraude. Y acá el data scientist muy bueno por cierto pero tal vez se quiso apresurar para esta parte de preparación de la data haciendo un filtro de los outliers. Felizmente lo paramos porque en un caso de identificación de fraude lo que interesa son los outliers. O sea hay pocos casos de fraude por lo general y felizmente por lo cual un dato que se aleja de lo normal pues es un outlier. Si lo filtramos indudablemente no tenemos ninguna manera de tener éxito en tal proyecto y quién nos puede ayudar a hacer la distinción entre un punto de data raro pero que no es un error de un error pues muchas veces es el usuario. Entonces su rol es importante. Pero también el desarrollo del modelo en dos puntos y acá hay hay un movimiento interesante en el mundo sobre la analítica basada en valor profit driven analytics y le doy un ejemplo que nos hizo pensar mucho el año pasado. Un proyecto de retención de clientes que como ustedes sabrán pasa por algoritmos de clasificación. Ahora un algoritmo de clasificación típicamente cuando lo queremos aplicar a un proyecto de retención lo vamos a entrenar y de alguna forma vamos a hacerlo lo va a entrenar castigando un falso positivo y castigando también un falso negativo. ¿Ok? Cuando el algoritmo dice que vamos a retener y en realidad no retenemos digamos este bueno es un falso positivo. Ahora les pregunto a ustedes ¿el algoritmo debería castigar igual a un cliente muy valioso o sea que compra mucho o debería castigar más cuando el algoritmo se equivoca con un cliente de alto valor o sea que compra mucho? Yo creo que la respuesta es obvia intuitiva pero no creo equivocarme cuando afirmo que la la práctica lo que hace en general es no distinguimos entre clientes de alto valor o de bajo valor a nivel algoritmo a nivel este precision recall area under the curve me permito usar términos técnicos pero creo que son conocidos por la mayoría de ustedes. Un area under the curve que es algo muy estándar no considera si el error es con un cliente de alto valor o un cliente de bajo valor ¿deberíamos hacerlo? Yo creo que sí. ¿Qué nos va a decir? ¿Quién es un cliente? ¿Cómo calcula el valor del cliente? El usuario de todas maneras nos debe ayudar. ¿Ok? Es otro ejemplo donde el usuario tiene un rol fundamental. Otro también es interpretar resultados indudablemente todas esas herramientas de interpretación de resultados donde cada vez más hacemos mejoras son importantes también y empujo a todos los data scientists acá presentes que nos escuchan de trabajar mucho también esos temas de interpretabilidad porque ayudan mucho en enganchar y recibir el input de los usuarios. ¿Ok? Bien. Espero veamos que también en el caso de la parte meta-meta analítica pues el usuario debe ser considerado y hay que ayudarlo a que nos apoye en esos temas. Otro tema que me gusta mucho de hecho es un tema que enseño también en la UTECH es el storytelling. Storytelling ha cobrado mucha importancia en el mundo de los negocios últimamente porque también se ha demostrado científicamente a través de la neurociencia de que cuando el ser humano cuando nosotros escuchamos una historia pues algo pasa en nuestro cerebro que son más enfocados atentos y a veces hasta tenemos más confianza. Todo esto normalmente es muy útil en los negocios en la toma de decisión pero particularmente en analítica donde tenemos que trabajar en equipos donde se mezclan data scientists con usuarios de negocio que no necesariamente entienden de machine learning o de estadística avanzada tenemos que hacer un esfuerzo particular en la comunicación si no no vamos a entender y ahí el storytelling probablemente es una herramienta poderosísima que tenemos que dominar y en el caso de la analítica probablemente pues hay que hacer una analítica correcta pero también hay que combinar dos aspectos la visualización entiéndase transformar data bruta en un aspecto visual por ejemplo un gráfico más entendible pero también la narración que es la historia propiamente dicho si logramos traducir data en un aspecto visual vamos a iluminar a la gente nos va a entender pero si además les contamos una historia lo vamos a interesar y ahí recién lo vamos a convencer y vamos a lograr el cambio que buscamos ¿ok? de mi experiencia como docente la parte visualización es bastante bien dominada aunque la verdad ahora con el COVID-19 y lo que vemos las barbaridades que vemos en los diarios y en los sitios del gobierno de gráficos ya me hago ceros preguntas y en el nivel general que estamos por lo menos en la prensa y en el y en algunos ministerios ¿no? hemos dicho muchas barbaridades en lo que son los gráficos está mejorando pero todavía hay mucho que trabajar y la parte de narración ya regresando a mi experiencia de docente ahí cuesta un poco más pero es sumamente poderoso ser capaz de contar una historia realmente afecta positivamente el cambio en particular estamos hablando a personas de negocio que tienen que entender el modelo analítico a través de una historia una visualización porque simplemente no se mete en la data entonces igual les recomiendo a todos ustedes de trabajar mucho esos temas de storytelling no solamente la visualización pero también la parte de narración seguimos y estamos ya a nuestro cuarto lente que es la el lente de gestión de proyecto y acá le quise poner la palabra ágil porque los principios de agilidad hacen un supermatch con la analítica porque la analítica es yo no sé si es un deporte de alto riesgo pero por lo menos es una disciplina de alta incertidumbre sabemos cómo empezamos un proyecto pero no sabemos cómo lo vamos a terminar y en camino hay que cambiar por eso que las interacciones son necesarias y que los principios de agilidad son fundamentales no soy fan del scrum a la letra soy más a favor de los principios de agilidad y de una adaptación a cada caso pero bueno ahora en el project management quisiera también tocar etapas y contarle una anécdota hace dos o tres semanas aprovechando este tiempo en casa pues participó en un webinar sobre un aspecto particular de analítica muy bien hecho la persona sabía mucho pero durante su webinar la persona presentó lo que para ella era un proyecto analítico este proyecto empezaba por extracción de data o transformación carga desarrollo del modelo y presentación de los resultados entonces el proyecto según él empieza con la extracción de la data y termina por la presentación de los resultados pues si esa es la imagen de proyecto analítico que tenemos pues no me sorprende que estamos que estamos fallando ¿dónde están los usuarios? ¿dónde nos preocupamos de entender el proceso la decisión los objetivos de negocio? ¿ok? entonces quisiera sumar su atención porque si hablamos de un proyecto yo creo que las etapas que estamos viendo ahora son mucho más orientadas hacia el usuario y sin duda mucho más efectivas en transformar data en valor el proyecto empieza con una aplicación que seleccionamos a priori lo ideal es que venga de una estrategia de data digamos explícita o no pero por lo menos es una aplicación que a priori tiene sentido si tienen miles de personas de un perfil similar en su empresa indudablemente una aplicación que ayuda en recrutar a los mejores tiene sentido ¿no? si tiene miles de productos hay una posibilidad de hacer pricing dinámico pues una aplicación de pricing sin duda va a ser relevante pero una vez que tenemos una aplicación a priori empezamos por un business case todavía no tocamos el big data vamos a preocuparnos de entender el problema evaluar soluciones evaluar el impacto a priori que podemos tener la factividad técnica etcétera pero eso es un business case todavía no extraemos toda la data eso recién en la etapa 2 de selección preparación de data los desarrollos de modelo etcétera y el proyecto ojo el proyecto no termina con la prestación de resultados el proyecto termina con no solamente el despliegue y la medición de resultados en campo en el mercado termina con la adopción de los usuarios si no nos preocupamos si no visualizamos que terminamos de tener éxito cuando nuestra aplicación es adoptada por los usuarios pues no vamos a mejorar en nuestra tasa de éxito ¿no? entonces por favor visualicemos el proyecto en su totalidad desde el business case hasta la adopción por los usuarios no tengamos esta visión muy limitada que todavía algunos tienen de un proyecto analítico ahora me van a decir oye soy data scientist no soy apto en digamos trabajar en asegurar la adopción yo no soy un experto en gestión del cambio pues por eso trabajamos en equipo por eso un data scientist típicamente tiene un rol fundamental pero es acompañado de otros que tal vez serán más capaces de trabajar la gestión del cambio la resolución del problema u otros digamos pero quien gestiona el proyecto quien es el responsable de la generación de valor de todas maneras tiene que pensar de manera igual o similar a lo que estamos viendo en cuanto a un proyecto ¿ok? espero que digamos esto ayude un poco y sobre todo fije el alcance de un proyecto de analítica hemos revisado entonces hasta ahora los cuatro lentes y empezamos espero que entendamos un poquito mejor entonces esa noción de problem solving data science data engineering storytelling y agile project manager ¿ok? y que he logrado convencerlos e ilustrarlos algunos ejemplos de orientar todo esto hacia el usuario ahora veamos un tema interesante es cómo combinan esas capacidades pues una pregunta antes antes de entrar en esto ya que hemos visto los cuatro quisiera hacer una pregunta y por favor se pueden contestar a través del chat en su opinión y esta vez hablando de su empresa o de su negocio en fin donde ustedes están trabajando ¿qué falta mejorar más entre esos cuatro capabilities que hemos visto problem solving o data science data engineering pueden poner uno dos tres cuatro ¿no? para hacerlo más corto o storytelling o agile project management ¿no? en su empresa ¿qué falta más? hay un poquito de todo y gracias por la velocidad esa es la gran ventaja de trabajar con gente analítica y que pasan su día frente a la computadora con mil aplicaciones es que no hay que explicarles cómo funciona bueno la verdad hay un poco de todo y varios mencionan varios no se puede ser capaz de hacerle un histograma de todo esto pero en realidad definitivamente un poco de todo bastante tal vez la moda esté en problem solving muchas gracias por su participación nuevamente pero la conclusión y escuchando su voz es que hay oportunidades de mejora en todos los temas tanto problem solving data science storytelling agile problem management y algunos han mencionado este varios lo que refuerza la idea la hipótesis de que esos cuatro temas son relevantes definitivamente los alentaría a trabajar y puede ser en equipo indudablemente no es que todos tengamos que dominar esos cuatro y voy a volver a esta noción de equipo en un ratito bien gracias Cristóf permíteme hacer un pequeño paréntesis para no dejar pasar la pregunta de Max Alonso porque claro luego ya han entrado otros chats solo un minuto te traslado la pregunta dice ¿qué consideraciones debemos tener para costear un proyecto de analítica de datos? ¿cuánto se debe digamos presupuestar considerando todo lo que has mencionado hoy día sobre todo estos sesgos que hay hacia los errores ¿no? o sea ¿cuáles serían más que la parte de dinero es el equipo digamos el equipo y los recursos mínimos para un buen proyecto de analítica de datos? gracias por la pregunta lo contesto explícitamente en cuatro láminas entonces si me pueden esperar cuatro láminas es un proyecto diverso indudablemente y voy a tratar de ser explícito ahí vale entonces ahora hemos visto los cuatro ¿cómo combina? hay unos temas interesantes y nos puede ayudar en su trabajo individual en su trabajo de desarrollo en equipo problem solving y agile project management si se cruza yo creo que el design thinking es una buena ilustración del cruce entre nosotros design thinking es una metodología de resolución de problema pero que se caracteriza por ser ágil o sea iterativa definitivamente y muy orientada hacia el usuario digamos entonces trabajar el design thinking que además es una metodología muy madura hoy día definitivamente es algo que va a aportar mucho en un equipo analítico y les alentaría buscar esos skills esas capabilidades si todavía no los tienen que además es muy fácil es una metodología bien conocida seguimos entonces con los cruces agile y los principios agile también se cruzan con el data science y el data engineering yo creo y ahí su opinión digamos está bienvenida porque ahí entramos en conceptos un poquito más nuevos es el data ops digamos que simplificando un poquito es aplicar metodología lean o agile en la parte data science y data engineering ¿no? siendo iterativo eliminando las pérdidas por ejemplo data inútil etcétera etcétera yo creo que data ops es una metodología ya podemos decir que ya es maduro y definitivamente es algo que yo creo que cualquier data science y data engineering debería mirar si todavía no lo ha mirado porque puede aportar muchísimo al equipo en particular a la eficiencia en el equipo y al final ganar tiempo no perder tiempo repercuta en el negocio y en el usuario ahora siguiendo con esos cruces y ahí mirando el cruce entre data science y data engineering y el storytelling yo creo que la generación de insights realmente lo que se logra cuando somos capaces de no solamente hacer análisis identificar correlaciones tal vez causalidad de otros pero además combinar eso con un gráfico bien pensado y una historia ¿no? que acompaña ¿no? esa es la verdadera y poderosa generación de insights que todos los data scientists deben buscar ¿no? o sea yo creo que si hay dos skills que cualquier data scientist debe buscar es el data ops ¿no? siendo realmente eficiente lo que está haciendo pero también la generación de insights a través de storytelling ¿no? en particular ser capaz de pasar data en gráficos potentes y relevantes finalmente nos quedó hay un espacio entre storytelling y problem solving y ahí pondría ahí perdón pondría la argumentación ahí permítame explicar porque es un tema que bueno trabajo mucho inclusive en el contexto académico de storytelling pero es que es una meta porque cuando queremos contar una historia la historia de un proyecto analítico imagínese al final de un proyecto analítico queremos convencer a todo un equipo tal vez toda una empresa de un cambio necesario por ejemplo la adopción de un método cuantitativo para tomar una mejor decisión esta historia incluye una recomendación esta recomendación debe ser acompañada de un sustento de argumentos que además deben ser de una lógica impecable para no solamente ser correcta pero además para convencer y que es una recomendación con un sustento lógico pues esa argumentación por definición y justamente yo creo que el buen problem solving está combinado con el storytelling y una historia de verdad sobre todo en un contexto analítico incluye una argumentación incluye una lógica impecable entonces son temas también que ustedes deben buscar es un proyecto analítico de ser capaz de entender qué es lógico qué no es lógico y cómo desarrollar una recomendación con una base lógica en concreto entonces acá vemos aparecer temas de cruces que realmente los empujaría a buscar como skills como capability como conocimientos proyectos analíticos además de lo que ya hemos visto design thinking data ops razón de insights y argumentación porque son poderosísimos para orientar su analítica hacia el usuario y al final tener éxito en sus proyectos analíticos se dan cuenta de que es mucho efectivamente es mucho o sea pensar que una persona lo va a hacer todo tal vez los haya tal vez las haya no son muchos y seguramente son muy costosos por lo cual una idea más pragmática es de pensar que necesitamos un equipo para juntar esos capabilities ¿no? Los capabilities a la derecha obviamente son más del corte tecnológico o científico el data scientist sí debe apuntar a dominar el data ops y la generación de insights la parte más problem solving analytics argumentación design thinking tal vez más del corte de un data translator que suele ser un poco distinto ¿no? pero que complementa al data scientist ¿no? y ahí vemos un poco el tipo de equipo que nos va a ayudar y justamente bueno construyendo sobre esto y espero contestando la pregunta que ya escuchamos sobre el equipo pues es un trabajo en equipo entonces necesitamos dos cosas una encontrar y conseguir a los perfiles adecuados y dos lograr que el equipo funcione bien como tal a nivel perfiles pues obviamente necesitamos a los usuarios de negocio claro y hemos visto un método para identificarlos serán dos tres depende ¿no? pero típicamente más de uno también estamos a un data scientist y en algunos casos más complejos también un data engineer ¿no? si estamos hablando de big data de mucho feature engineering etcétera este podemos completar un equipo hasta puede haber más en casos muy complicados pero típicamente data scientist data engineer también necesitamos a los responsables de negocio ¿de acuerdo? necesitamos buy-in de la alta gerencia y esta gente debe estar involucrada por ejemplo a través de un comité de dirección ahí será un gerente de división un VP bueno dependerá de la organización a veces un gerente general dependerá del tamaño de la organización dependerá de la aplicación pues también necesitamos alguien responsable del proyecto ¿no? que se encargue de que el proyecto cumpla con los requisitos de calidad de velocidad y de recursos ¿no? y que todo este equipo funcione bien aunque no sea una regla general o escrita en piedra el perfil de data translator ¿no? este famoso perfil híbrido entre la ciencia de datos y el negocio suele funcionar bastante bien ¿no? para la gerencia del proyecto entonces al final típicamente podemos encontrar encontrarnos con un equipo que mínimo incluiría fíjese a ver vamos a decir dos usuarios de negocio un data scientist hábil y con cierta polivalencia un data translator responsable del proyecto más una o dos personas del comité de dirección ya son seis personas y esto que sea un proyecto relativamente pequeño ahora es ideal ¿no? un proyecto de diez o más personas es complicado y no lo recomendaría por lo menos para el core del proyecto las reuniones frecuentes etcétera espero contestar ahí la pregunta de quienes deben participar y ahí bueno el responsable del proyecto debe ser capaz de que este equipo realmente haga un buen equipo y la noción de teaming ¿no? ahí pues son las buenas prácticas de gestión del proyecto entonces yo creo que ya para para concluir porque además otra preguntita sí otra preguntita de Pierina Rodríguez muy rapidita también que nos queda poco tiempo pero básicamente ella dice si podrías dar un ejemplo del de la parte estrictamente relacionada a la analítica ¿no? o sea ¿cómo es un proceso de analíticos? ¿qué pasos tú sugerirías que debería seguir en lo referente estrictamente a la parte analítica? es decir partiendo del supuesto como tú muy bien pusiste al inicio de que la data está en modo accionable ¿no? de que la data está gobernada a partir de ahí ¿qué etapa sugerirías dice Pierina Rodríguez? un ejemplo si podría haber un ejemplo bien yo creo que a ver entonces habiendo terminado el business case ojo es importante no empiecen a hacer big data sin una idea clara del proyecto y de su vía vía económica ¿no? pero habiendo terminado el business case bueno viene la preparación de la data y yo creo que ahí vemos las etapas pero igual no vamos a empezar a extraer toda la data que podamos encontrar tenemos que ser eficiente y eso significa partir de hipótesis ¿de acuerdo? tenemos cierto lujo de usar data que tal vez va a ser útil y la práctica nos damos cuenta que no pero debe haber un mínimo de sustento para buscar data nota la data es gratis nota la data es interna vamos a pagar facebook para conseguir data hay que ver ¿ok? por eso hay que tener una cierta hipótesis después vienen bueno esas etapas ¿no? extracción validación limpieza y luego ya desarrollo del modelo pero igual partiendo de hipótesis o sea ¿qué algoritmo vamos a utilizar? yo sé que hay herramientas que permiten cada vez más probar docenas de algoritmos mientras dormimos ya eso está perfecto pero algunos son muy lentos queremos esperar tres días para que un algoritmo nos dé una respuesta tal vez no entonces igual hay que partir de hipótesis si es realmente necesario etcétera yo creo que ya hay poco tiempo para entrar en lo muy técnico pero mi mensaje sería primero el proyecto arranca con un business case pero en la parte netamente analítica igual hay que partir de hipótesis de negocio digamos donde participa el usuario para ser eficiente tú dirías entonces Christophe que esta pieza clave del proceso de diseño del proceso de ciencia de datos que se conoce como approach analytics el momento donde uno ya entendiendo el problema que tiene que enfrentar se hace esta pregunta de qué tipo de modelamiento puedo hacer es decir si está haciendo una pregunta sobre el pasado tipo más diagnóstica o es una pregunta porque justo ahora estaba leyendo Sebastián Reategui y también Pierina fíjate la pregunta que nos hacen ya entrando un poco a eso es sobre el ente problem solving dice Sebastián dice ¿cuál sería un buen enunciado de un problema como ejemplo qué tan grande debe ser el scope inicial tan amplio o simplemente por ejemplo perdemos clientes considero que considero que no definir bien el problema a resolver es gran parte del fracaso de los proyectos es decir ese momento específico que se conoce como approach analytics donde se hace el modelamiento creo que si nos puedes hablar un poquito de esa fase y de repente redondear estas preguntas de Sebastián y que Pierina acentúa digamos sí podemos podemos pensar en esta frase smart en inglés pero en realidad es specific sé preciso measurable actionable que podamos actuar time bound o sea darnos un tiempo estamos hablando de impacto a corto plazo no sé seis meses mediano plazo dos tres años o sea la T de time bound es es este es importante también entonces tenemos que ser precisos hablar de el objetivo también a nivel económico de cuánto estamos hablando queremos cien mil un millón diez millones ese es el objetivo en cuánto tiempo por lo menos corto mediano plazo digamos pensar smart nos puede ayudar mucho en definir bien un proyecto creo que eso ayude vale excelente pueden buscar en wikipedia smart lo van a encontrar excelente excelente no tenemos más preguntas y bueno te dejo para dar el cierre a Christoph ahora y compartir luego algunas pequeñas noticias con el público pero adelante por favor bien en realidad terminamos así espero haberles dado una transmitido por lo menos convencidos de que poner al usuario en el centro de su proyecto analítico los va a ayudar en incrementar su tasa de éxito de éxito en transformar data en valor lo que he visto demasiado es que se pone la tecnología o se pone un algoritmo al centro necesitamos tecnología necesitamos buenos data scientists pero hay que rebalancear el enfoque y yo creo que es bien difícil poner demasiado al usuario en el centro de todo espero haberlo convencido si además han definido algunos temas que quieren trabajar o que les falta todavía trabajar como equipo porque recuerden que es un trabajo en equipo yo creo que ya hemos aprovechado nuestro tiempo por lo menos eso esperaría no de todas maneras y los agradezco obviamente por el tiempo la oportunidad y sus buenas preguntas y nosotros infinitamente también te agradecemos mi querido Cristóf una excelente presentación con un mensaje muy claro del rol que juega el cliente que normalmente no está presente en los diseños en los proyectos de data science o de ciencia de datos y lo relevante que termina siendo al final por no tenerlo presente en las tasas de error así que coincidimos plenamente estamos muy agradecidos a todos los que nos han acompañado también aprovecho solo para si me permites Cristóf la pantalla un minuto para compartir una noticia que creo que es importante para los que nos acompañan rápidamente tenemos unas fechas previstas para el 20 de mayo 10 de junio y 24 de junio de próximos invitados de la talla de Cristóf digamos gente que está liderando el mundo de la transformación a través de compañías que están impulsadas por datos nos va a acompañar también Iván Herrero que Cristóf conoce muy bien es parte de nuestro consejo consultivo y además es Chief Data Officer de Grupo Intercorp el 20 de mayo también Leandro Rocha del BCP es el Chief Data Officer del BCP y Alejandro Correa Vicepresidente de Inteligencia Artificial en RAPI las fechas son el 20 de mayo el 10 de junio y el 24 de junio ¿no? y bueno con esto agradecerles nuevamente y dejarlos con Wendy que tenemos una pequeña encuesta síganos en las redes sociales dicho sea de paso todas las invitaciones las comunicamos con frecuencia en las redes sociales o si quieren también me pueden encontrar yo publico todas estas informaciones en LinkedIn permanentemente así que con mucho gusto ahí van a estar los links para poder conectarse muchas gracias nuevamente Cristof muchas gracias a todos y los dejo con la encuesta les agradeceríamos mucho nos ayuda mucho siempre que nos den sus opiniones y así podemos seguir mejorando ¿no? un saludo fraterno también desde la comunidad de ciencia y datos que tenemos que es Data Science for Business Community quien organiza todas estas actividades y que permanentemente está intentando difundir y democratizar los conocimientos de la ciencia y datos en el país entonces bueno gracias nuevamente un placer enorme espero que nos ayuden con la encuesta los vamos a agradecer muchísimo muchas gracias Carlos Cristof un placer como siempre contar con ustedes y gracias a todos por su asistencia hasta una siguiente oportunidad muchas gracias